Amoroso Amoroso Dice... Amoroso Dicimos una cosa, ¿vos crees que esto va a dar resultado? Meditate, vas a sentir renovada, por favor Ay, no, no, si yo únicamente me siento renovada cuando el groncho entra por esa puerta y me grita... ¡Laca! Si te estas bañando te pongo el tandito ¿Qué haces? ¿Que están jugando a la película los indios? Ah, claro, esta debe ser la bruja de la tribu, ¿no? Si este reza el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Vamos a respetar, ¿eh? A vos nadie te falta, broncho No, a mí me sobran, se rajan todos los cascotes afuera que se los lleven el container rajando vía ¿Qué es esto? ¿No ves que son muy boludos para jugar a los indios en los convoyes? Este es el indio Jerónimo Noé, ¿no? O es Jerónimo después de la operación No me da un mal gusto ofender así a Guille Vamos, Guille, vamos a meditar a otro lado, che ¿Qué dijo la cachabacha? Venía, ¿que medí qué? ¿Qué dijo? Lo que tendría que hacer usted Me-di-te Escuchame, Marcheta, si me decía usted, me decía usted y si me decía eché, me decía eché, ¿estámos? Me-di-te No me mido nada Porque sé lo que mido Y la flaca también sabe que una vez trajo el centímetro me quiso mandar un concurso Cállate la boca, reñemos con patas No me callo nada, no me callo nada, se la toman todos de acá No, señor Si, acá viene un comida mío, morfán, vos tenés que cocinar Mirá, vos sos un incendio total Mirá, sos lo más antipaquete que hay Viniendo de Plaza Francia hacia aquí A vos nadie te pidió que te miras nada A vos solamente te dijeron que pienses que hagas trabajar esa cosa que tenés por cerebro Ah, sí, acá, que labure el bocho Está bien, así que te... ¡Ah! Estabas laburando el bocho usted ¿Y qué pensabas vos? ¿Con qué te hacías la croqueta? ¿Con quién pensabas? ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿A quién le tenía que medir algo, no? ¡Vamos! Puede, puede, en cuanto siga hablando Ville, vos te callás, ¿eh? Y vos también Pa, pa, mandate a mudar en la cocina Encerrate Y no digas una sola palabra más porque son todas lápidas Mira, serán, eh, pálida Como decís vos, pero yo de acá no me voy A mí me van a aclarar que era la croqueta y con quién se la hacían ¿Dónde estabas? Por favor, groncho Estábamos haciendo meditación trascendental, ¿viste? Es un programa que vamos a hacer por la televisión a la noche Es la última onda en Europa, amoroso Todas las ondas están repodridas allá en Europa Y a mí nadie me va a apodrir mi casa, ¿estamos? Me cerrastren todo de acá, ¡ah! Que estoy harto Ya vine un amigo mío a morfar acá Tenés que cocinar y la terminamos acá Ay, es lo último que me faltaba escuchar, sorry Sorry, de verdad, pero... Merce cocinando en utilísima Y va a quedar bárbaro el olor a frito, nena, en todo esto ¡Vos te callás! ¡No te metas! Y vos, groncho, ¿quién sos para traerme gente a comer a esta casa, tarado? ¡Todo ahí, matarada! Y en otra casa todo te entro a arrancar la mecha, ¿estamos? ¿Ah, sí? Y yo te como una oreja Y yo te voy a meter tanta piña que la cara te va a quedar hinchada como una teta de silicona, vos ¡Ay! Y yo te... y yo te meto un rodillazo... ¡Claro! Y hago presiones dos horas, yo Mejor ¿Por qué siempre un rodillazo? No podemos tener una pelea limpia nosotros dos No discutan mames, anda a la cocina, hace un buen tuquito, hervir ravioles A los cuarenta en lugar de caminar vas a rodar ¡No! ¡No le falta tanto para los cuarenta! ¡Ay! ¡En mi casa! ¡Esta pálida no me la van a mí! ¡No me la van, no me la van, no me la van con más! ¡Vamos! Se me mandan a mudar, a meditar a la ricoleta ¡Y vos, groncho! ¡A la cocina! ¡Encerrá que no salgas más! Yo me quedo acá hasta que no me expliquen que era eso de la de... que hacía con lo que la croqueta que midiendo ¡Ay! ¡Pero nada, groncho! ¡Pero nada! A ver si entendés Es un cuadrado, una caja de pizza, es... Serena, ¿cómo sé que vas a conseguir lo que estás buscando? Sé que te voy a partir al medio, yo, amor ¡Ay, Dios mío! Groncho, a ver si la entendemos de una vez Estábamos haciendo meditación trascendental Y seguir las ondas del gurú ¡El gurú! ¡El gurí! ¡No, gurú! ¡Un gurí! ¡Mi vieja me tiene podrido con que todavía no es abuela! ¡Cállate! ¡Amoroso, si nosotros meditáramos más! ¡Tu hermosa madre sería abuela! ¡Acá así meditándose le va a aparecer el bombo! ¡Mirá vos! ¡Esta es nueva! Es que te decime, ¿tu vieja no habló con vos ante el casorio? ¿No te explicó nada? ¡No! La mamá aprendió de ella, ella le explicó todo a la madre cuando tenía 10 años ¿Vos sabés que te reviento yo? ¿A vos te vas a partir al medio? Pues es que a mí me tenés harto... A mí me van a contar esto... ¡Mirá! ¡Hoy viene amorfam nango mío mío! Entonces, pero antes de que llegue el petarro, ustedes me van a explicar ¿Con quién se hacían las croquetas? ¿Dónde se hacían las croquetas? ¿Quién era el que tenía todo el cerebro medido? ¡Ah, me voy a hacer el morfe! ¡Ustedes se pueden ir a donde ya saben! ¡No, hijo! ¡Vení para acá el alfabeto! ¡Sordo mental! Todos los días esto es una cosa... ¡Ya, hijo! ¡Buenas! 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 ¿Bien? ¡Oh! esa señora no puede ir al baño yo tengo la cabeza cortita como un coche de lavandina me engancho con vos, no entiendo con la cantidad de namis que tenía yo tenía una fila más larga que los balijeros que a la una van a ver las porno y me engancho con vos si a veces cuando yo tengo tiempo que no estoy laburando estoy hecho un perro, me siento tranquilo, me aflojo me agarra la melancolía, vos no sabés me pongo a pensar, me acuerdo de cada... uy, la que me vino a la sabiola, oh Lolita ¡Puah! ¡Logina y chaguacha, por Dios! ¿Vos sabés? tenía una delantera, la nami esa la remera esa de la Yuyito González que dice amor a ella con la misma letra le habían puesto amor y celos y algo más qué grande esa nami nosotros le decíamos batuta, le decíamos, ¿sabés? porque en cuanto a un punto la entraba a mover te hacía sonar todos los instrumentos ¡Ay, qué maravilla! ¡Y me engancho con vos, yo! ¡Con vos, que soy capaz de hacerle un huevo duro a un comía vos! ¡No, no, 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 no hables más fogadas! ¡Dejá de tanto, fogadas, fogadas, vení para acá! ¡Vení para acá pronto! ¿Qué querés? ¡Agáchate! 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 ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es eso? ¿Una empanadita gallida? Sí ¿Y eso? Bueno, era una empanada gallida para nosotros dos y era para dos, viste, pero amoroso donde comen dos, comen tres Bueno, para eso se puede entender medio rarón, ¿no? Tratá aclararlo, placa que... Anda, vos sos un groncho trangujoso ¿Groncho? ¿Por qué no vamos al living y lo invitamos a Lord Byron a comer, que me parece que vino? A mí la cucharita me hace meditar sobre una relación sentimental con Noemí Alan porque me revuelve todo por dentro Yo medito mirando la cucharita con... Bueno, no lo digo, son cosas íntimas Paso Yo medito con el amor y cada vez que medito con el amor medito con Fernando Ciro ¡Ay, eso es rico! ¡Ay no, Puyeta! Hay que meditar con gente como una Ese es... qué sé yo ¿Nos quieren meditar con nosotros? ¿Nos estamos desnudando públicamente? No, Mariposita, muchísimas gracias Nosotros nos desnudamos impúblicamente ¡Groncho! Vení que la parada puede esperar acá, chicos No, no es nada ¡Groncho! ¡Groncho! Y, ¡Groncho! 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 Gracias por ver el video.